Ya sé que te casas Lola con uno que es de mi pueblo Ya sé que te casas Lola con uno que es de mi pueblo El día que tú te cases morena, tu boda será mi entierro Cuando a ti te estén poniéndolas en aguas y los labros Cuando a ti te estén poniéndolas en aguas y los labros A mí me estará mi madre morena dándome besos y abrazos Cuando a ti te estén poniéndolas en aguas y mis collares Cuando a ti te estén poniéndolas en aguas y mis collares A mí me estarán poniendo morena cuatro venas por delante Cuando a ti te acompañen tus padres y tus padrinos Cuando a ti te acompañen tus padres y tus padrinos A mí me acompañará morena los hombros de cuatro amigos Cuando pases por mi puerta y mires en el balcón Cuando pases por mi puerta y mires en el balcón Verás la jaula vacía morena que el pájaro ya voló Con esta pluma y escribe en esa piedra de cal Con esta pluma y escribe en esa piedra de cal Aquí murió un amante morena Un amante de verdad Aquí murió un amante morena Un amante de verdad